El participante número uno, que realmente está erizado de solamente pensar que al chacal le pudiera tocar la trompeta, se llama Carlos Navarro, de 28 años. Desde mi ventana veo la aventura de nubes y vientos, de soles y mares celos, destruye los sueños. ¿Usted es la primera vez que participa en un programa de esto? Sí, don Francisco. ¿Usted ensayó? Sí. ¿Cómo encuentra usted el estado de la lengua hasta ahora? Bien. ¿Qué dice el público? Veo la aventura de nubes y vientos, de soles y mares. Gracias, don Carlos Navarro, aquí viene la señora Molina, dueña de casa, tiene tres hijos. Cada vez que azota el viento, la tranquila da mi oído. Se oye el penejo el que agir. ¿Qué más parece un lamento? Lamentablemente fue descalificada la participante número dos. Vamos con la número tres, se llama Bernadita Ramírez. Bernadita Ramírez, cantabonito Bernadita. Marcos Varas. Te perdí, la tumba fue el día. Hay un pequeño problema en la entrada, pero se arregla. Te perdí. No, está muy alto. ¿Está muy alto? Un momento. Te perdí. ¿Te río? ¿Te río? Sí, sí. Te perdí. Te perdí. Ok, fue eliminado lamentablemente. Y aquí viene Karina Josef, cansada, no, casada, perdón. Viene con su hermana, con su hermana Jimena, no, está mal, casada y viene de Santa Ana de Chena. Ahí está mejor. ¡Gracificada Karina Josef! Ya viene el participante número dos, Carlos Díaz. Tú, la misma siempre tú. Amistad, ternura, qué sé yo. La ganadora se llama Bernadita Ramírez. Bernadita Ramírez. Hablando de la Bernadita Ramírez.